El aumento de la pólvora en esta Navidad tiene en alerta a los habitantes y autoridades del municipio de Ituango. Desde aquí se hace un llamado a propietarios, a la comunidad, propietarios de establecimientos, comunidad en general para que denuncie y haga un señalamiento de los expendios de pólvora ya que esto se ha incrementado en los últimos días. El uso de la pólvora no tiene horario, hasta los mismos sacerdotes la queman desde las 5 de la mañana. 5 y media, 5 y media de la mañana. La pólvora detonante no es un llamativo para la fe. Tenemos varios bebés, los cuales ya se siente el temor. Escucha la pólvora e inmediatamente se asustan. En su defensa, el presbítero Elquim Pérez, párroco de la Iglesia de Santa Bárbara, aseguró que la pólvora es una forma de ambientar las fiestas. Festejar elementos que la parroquia celebra, como las fiestas patronales. Este es el tamaño de algunos elementos fabricados con pólvora, lo que aumenta el riesgo de lesiones en menores de edad. Desde Ituango, informó Wilson Cartagena para Teleantioquia Noticias.